En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Cristo vencedor de la mediocridad, segunda parte. Nuestra reflexión tiene dos partes, bueno, tiene dos secciones, ahora debo decir para no enredarme. Una sección en la que nos encontramos es lo que hemos llamado los rasgos distintivos. Realmente nos llama la atención cómo Cristo lleva una vida a plenitud. Es decir, que la mediocridad está ausente de la vida de Cristo. La vida de Cristo está libre de mediocridad. Es interesante descubrir que una vida vivida a medias, fatiga y produce rechazo, produce casi asco de la misma vida. Solo una vida plena tiene sabor, tiene sentido. Y eso es lo que encontramos en la vida de Cristo. Queremos mencionar unos siete rasgos que nos muestran en Cristo esa vida plena, libre de mediocridad. Y repasemos brevemente lo que hemos dicho. Cristo tiene una meta clara. No sirve a dos señores. Una raíz muy profunda de la mediocridad está en eso. Como que uno no está plenamente convencido. Imagínese una persona que está casada, pero está recordando el novio que tuvo. Esa persona queda medio casada y empieza a tener fastidio de su vida, fastidio de su matrimonio, fastidio de todo. Porque está casada y no casada. En cambio, si una persona se siente enteramente esposa, enteramente mamá, entonces hunde el acelerador y quiere ser plenamente lo que es. O sea que la meta clara tiene que ver con eso. El deseo de ser plenamente lo que soy. Este es un don muy grande de Dios. Que uno desee ardientemente ser lo que realmente es. Porque si soy sacerdote, pero en realidad quisiera ser abogado. Si soy sacerdote, pero en realidad quisiera ser alcalde. Si soy sacerdote, pero en realidad me importa más ser rector o director de una institución. Entonces estoy a media máquina, estoy dividido. De aquí viene el segundo punto. Las prioridades. Y el consiguiente discernimiento. Fue ahí donde hablamos de la agilidad. La agilidad supone esa capacidad de no darle demasiada importancia a las mazorcas. No sé si se acuerdan de unas mazorcas apetitosas, tiernas, bien asadas. Las mazorcas no detienen mi camino porque tengo otra prioridad. Y ahí también recordábamos la frase de San Juan de la Cruz. Sobre las flores y las fieras. Las flores no me van a detener. Es decir, las cosas atractivas. Que la congregación me pone a hacer una carrera, una licencia. Sí, está bien. Y el día del grado se disfruta. Pero esa flor no me va a distraer. Hay quien se distrae con esa flor. Y entonces cuando le llega a su grado, en vez de seguir hacia donde iba, ahora toma otro camino. La flor lo distrajo. Es algo que nos puede suceder también a nosotros. Entonces, está ese peligro y está también el peligro de las fieras, los peligros, las amenazas. Las prioridades son las que nos permiten recuperar la agilidad. Esa palabra que creo que tiene mucho sentido en nuestra vida cristiana, nuestra vida consagrada. Luego hemos hablado, este tema es un poco más difícil de explicar. Yo solo le pido a Dios que yo pueda hacerme entender de la decepción radical y la confianza fundamental. La decepción radical es la conciencia de que el ser humano es barro. Muchos de nosotros hemos tenido gran amor por nuestra familia. Pero también nos hemos llevado serias decepciones de nuestra familia. La decepción fundamental es el remedio para las decepciones parciales. Cuando uno no ha pasado por la decepción fundamental, uno sigue tratando de agarrarse de personas. Mis hermanos, mi papá, mis amigos, mis amiguis. Uno trata de agarrarse de personas. Es ahí donde está la justa explicación sobre el tema de los apegos. Ahí hemos encontrado por fin una definición de apego. Seguramente usted, lo mismo que yo, habrá sufrido al darse cuenta que no es fácil definir qué es un apego. Porque al fin y al cabo se supone que uno es una persona que tiene afectos, tiene amigos, amigas. Entonces, ¿qué es un apego? Pues un apego es un exceso de expectativa sobre un ser humano. Ese es un apego. Lo grave del apego no es el afecto. El problema no es el afecto. Porque nosotros somos llamados a amar. Entonces, ¿el problema del apego cuál es? Que hay un exceso de expectativa. Ese exceso de expectativa, muchas veces conduce a lo que ya mencionábamos en otra charla. Deseo de exclusividad y de posesividad. Yo trato de adueñarme de la persona. ¿Por qué? Porque tengo una expectativa demasiado elevada sobre esa relación. Entonces, el exceso de expectativa en un afecto, ese es un apego. Si yo fuera usted, yo escribía esa definición porque no la va a encontrar en otra parte. Entonces, ¿qué es llevar una vida desapegada? Que es una vida, que es lo mismo que una vida casta. Esa es la castidad. Y esto se entiende muchísimo mejor en el contexto de nuestra consagración religiosa. Aunque las personas casadas también están llamadas a tener un cierto desapego. Y bueno, pero es mucho más fácil de entender todo esto si lo miramos en el caso de los consagrados. ¿Qué es llevar una vida libre, casta? Es llevar una vida sin apegos. ¿Y qué es llevar una vida sin apegos? Es una vida sin excesivas expectativas con respecto a nadie. Y como no hay excesiva expectativa, entonces no hay posesividad, no hay un deseo de exclusividad. Pero decíamos también que este modo de decepción radical con respecto a los seres humanos está unido a una confianza fundamental. Ese es el espíritu de las bienaventuranzas. Esas son las bienaventuranzas. De lo que se trata en las bienaventuranzas es de apegarse a aquel que es la roca, que es la fortaleza, que me ama en el tiempo y en la eternidad, que no defrauda. Esa es la confianza fundamental en Dios. Así vivió Cristo. Así quiere Cristo que vivamos. Luego llegamos hasta la mitad del tema del realismo absoluto. El realismo absoluto significa el reconocimiento sereno de la presencia y el poder del mal. El mal tiene su poder. Entonces hay un reconocimiento sereno. Ojo a la palabra sereno. Por eso dábamos el ejemplo de aquella vez que fueron a contarle a Cristo una noticia terriblemente trágica. La manera como Pilato había atacado y había degollado y había degollado a unos galileos que ofrecían unos sacrificios. El reconocimiento sereno. El reconocimiento sereno. Yo tengo varias comparaciones sobre el reconocimiento sereno que me parece que pueden ser útiles. una que la ha mencionado el Papa Francisco es la del hospital. Si usted trabaja en un hospital que puede ser un hospital de campaña en medio de un campo de batalla usted que espera encontrar heridos y enfermos. Ese es el reconocimiento sereno. Entonces hay una ilusión de la que uno tiene que librarse y es la ilusión de que hay espacios libres de heridas y enfermedades. Este es uno de los golpes que uno sufre en su postulantado noviciado o juniorado. Empezar a darse cuenta que con todos los hábitos crucifijos velos procesiones y oraciones debajo de todas esas ropas hay seres humanos con sus egoísmos intrigas venganzas cansancios mediocridades es darse cuenta uno de eso. Entonces se necesita el reconocimiento sereno de la presencia y de la acción del mal. Me llaman a trabajar en uno de los dicasterios acuérdese que la palabra congregaciones desaparece de la organización del Vaticano ahora todos son dicasterios en la nueva constitución para la curia romana me llaman a trabajar en un dicasterio voy a colaborar en el dicasterio para la familia los laicos no se que supongamos el día que yo esté empacando maleticas para irme a Roma a ese dicasterio tengo que saber que allá lo que voy a encontrar que es seres humanos que tendrán que tendrán cansancios egoísmos mentiras intrigas envidias no faltará el escándalo sexual el problema afectivo la infidelidad sacerdotal eso está ahí ese es el realismo absoluto usted se da cuenta que el realismo absoluto está muy cerca de esta decepción radical está muy cerca y eso evita el escándalo hay que tener una cierta serenidad y aprender a mirar la obra del mal con la serenidad de aquella parábola que recordábamos con grandes aspavientos vienen aquellos empleados a decirle al dueño del campo ¿qué pasó? era mala la semilla no la semilla era buena algún enemigo lo ha hecho ya está se reconoce la acción del mal y hasta ahí esa también es la manera correcta de tratar la interferencia del demonio que en ocasiones se muestra más abiertamente que en otras el estilo preferido del demonio es no mostrarse por eso la biblia compara al demonio con una serpiente venenosa porque la serpiente tiene como estrategia el sigilo la astucia el no mostrarse hasta el momento del ataque pero hay ocasiones donde el demonio se muestra un poco más yo no he desarrollado un gran ministerio que tenga que ver directamente con esos ataques visibles del demonio pero hay unas cuantas historias unas cuantas historias que puedo contar solo voy a recordarles una en algún momento fue un muchacho que había estado metido en grupo satánico y con un pasado terrible yo creo que en ese muchacho había había una interferencia muy clara del demonio y entonces me mira y me dice usted no puede nada contra mi me dice a mi en cuanto sacerdote claro usted no puede nada contra mi Dios en su bondad me concedió una gran serenidad en ese momento y entonces le respondí inmediatamente como sin pensarlo una respuesta que me puso el Espíritu Santo y le dije no yo no puedo nada contra usted nada puedo contra usted el que puede contra usted se llama Cristo entonces es el reconocimiento sereno reconocimiento sereno de la presencia y la acción del mal que puede brotar en cualquier parte puede brotar en medio de una comunidad religiosa puede brotar en medio de la familia muchos de nosotros miramos nuestra familia como una especie de espacio sagrado no nuestros hermanos primos tíos parientes son seres humanos que también pueden caer y que muchas veces caen en pecados y en cosas terribles entonces el realismo absoluto tiene dos partes la primera parte es reconocimiento sereno de la presencia y la acción o poder del mal sin hacerle homenaje ojo con esta palabra el escandalizarse y el hacer aspaviento son casi homenajes al demonio casi homenajes son cuasi homenajes al demonio hay que tener mucho cuidado con eso porque en el fondo del aspaviento y del escándalo ya se trate de acciones muy directamente relacionadas con satanás o se trate simplemente de la terrible maldad que hay en el mundo el mucho escándalo en el fondo es como un modo de decir oh que poderoso es el demonio oh que poderoso es el mal no le demos al mal el gusto de escandalizarnos no le demos el homenaje de nuestros aspavientos hay que mirar al mal como se mira una rata muerta así hay que mirarlo saber que está ahí que apesta que envenena y que tiene su límite ahí está ese es el realismo de Cristo frente al pecado ese es el realismo de Cristo frente al mal por eso dice la doctora de Siena que cuando llega la auténtica madurez cristiana lejos de tener el cristiano miedo al demonio el demonio le tiene miedo a él a eso hay que llegar y ya varias veces he contado como una monja contemplativa dominica Santa Inés de Montepulciano cuya fiesta litúrgica estaría muy pronto pero va a coincidir con la octava de Pascua Santa Inés de Montepulciano era conocida como si fuera exorcista por supuesto que ella no realizaba exorcismos en el sentido propio y técnico de la palabra pero es que el demonio le tenía terror a ella de modo que más de una persona fue liberada con el solo hecho de estar cerca de esta mujer porque el demonio no soportaba la presencia de ella aquí conviene hacer aunque no es nuestro tema principal aquí conviene hacer una pequeña explicación sobre esa frase tan interesante y tan liberadora que tiene la carta de Santiago resistida al diablo y huirá de vosotros si usted lo analiza es una frase un poco extraña porque como así que una criatura tan poderosa como es un ángel va a huir de nosotros que por comparación somos mucho más débiles y mucho más pequeños en la intensidad de la voluntad y en la altura de la inteligencia los ángeles nos superan de una manera incomprensible porque el demonio se aparta de aquel que le resiste es decir de aquella persona que más y más se adhiere a cristo porque se aparta el demonio porque cada vez que un justo es atacado por el demonio y la persona se une más a cristo y le da más homenaje a cristo esa es una humillación para el diablo y eso es lo que más le duele al orgullo del demonio de manera que él volverá a atacar pero si por una segunda vez la persona se adhiere a jesucristo con amor con paz con alegría con generosidad es un segundo latigazo sobre el orgullo del demonio o sea que lo que hace que el demonio se aparte es el dolor de su orgullo vencido por alguien tan pequeño como nosotros por eso dicen los que realizan exorcismos por eso dicen que el demonio tiene particular miedo esa es la palabra miedo al nombre de María miedo porque no hay derrota más grande de Satanás que la que tuvo frente a la Virgen María frente a la Virgen María en esto recuerdo una experiencia que tuvo una persona a la que considero de muy alta confianza para mí esta persona en cierto momento de su vida vivió unas perturbaciones muy fuertes que según el discernimiento de sacerdotes muy serios que la conocieron tenía que ver con ataque del demonio uno no puede pensar que cualquier perturbación ya es el diablo pero en el caso que les cuento el discernimiento de sacerdotes muy serios iba en esa dirección y esta mujer descubrió su principal aliado en el rosario ella cuenta este testimonio que alguna vez estaba orando con el rosario y las perturbaciones esas oscuras infernales eran como un murmullo de voces y de gruñidos obviamente en su corazón y entonces ella se puso a rezar con especial amor y fe el santo rosario y mientras ella oraba el rosario con más fe y amor que nunca de repente oyó que una de esas voces decía vámonos ahí viene ella y desapareció toda perturbación yo esa historia la creo yo soy muy escéptico con esas historias pero por ser la persona que es a la que conozco bastante bien por saber de los sacerdotes serios que hicieron el discernimiento y por lo que yo pueda saber de teología me parece completamente lógico y me parece que es real ese testimonio la expresión de aquellos enemigos fue vámonos ahí viene ella y eso tenemos que saberlo el poder que tiene el nombre de María y el unirnos a ella porque el demonio no va a ser tan tonto demostrarse demonio para atacarla a usted acuérdese que solo un porcentaje ínfimo de los ataques del demonio son explícitos el demonio tratará de llenarle de una amargura confusión y desaliento sin que usted logre explicar que y como serpiente que se mueve pero no se muestra como gruñido que apenas perturba pero no se sabe de donde viene el demonio ataca pero nosotros con gran sabiduría debemos tener presente la fuerza que tiene la invocación del nombre de la Virgen porque hay terror en el infierno frente al nombre de María porque no hay derrota más grande que la derrota que sufrió el demonio frente a la Virgen Santísima cierro ese paréntesis que creo que es una aclaración importante para mostrarnos el bien que hace por eso también dice el bien que hace María y por eso lo que dicen tantos santos algunos han llegado a decir esta frase es imposible que se pierda un devoto de María eso lo han dicho varios entre otros Luis María Griñón de Montfort es imposible que se pierda un devoto de María cerramos ese paréntesis y pasamos a la segunda parte del realismo absoluto la primera parte del realismo absoluto es la conciencia la claridad de que existe el mal como existe una rata muerta esa es la comparación que usted le debe quedar en la cabeza como existe una rata muerta así existe el mal y no le voy a dar el homenaje del escándalo ni por guerras ni por abortos ni por blasfemias ni por sacrilegios ni por caídas de personas que yo decía imposible que esto haya sucedido no le voy a dar homenaje al mal la segunda parte del realismo absoluto tiene que ver con Dios si es verdad que reconocemos la presencia del mal mucho más importante pero mucho más es reconocer la presencia de Dios y aquí hay una frase que me interesa mucho decirles hermanas muy queridas esa frase es no confundamos realismo con pesimismo no confundamos no confundamos realismo con pesimismo porque hay personas y esta es una trampa psicológica cuando no es espiritual hay personas que justifican su actitud melancólica amarga y quejumbrosa diciendo yo soy simplemente realista yo soy realista como se responde a eso a ver espíritu santo ayúdame mira pensemos en este lugar donde estamos un lugar que tiene mucha naturaleza yo puedo encontrar gusanos repugnantes hongos venenosos yo puedo encontrar tal vez alguna culebra me dicen algunos yo puedo encontrar esas cosas tal vez no me gustan las hormigas hay hormigas que pican horrible entonces supongamos que yo llego a esta finca conocida internacionalmente como Villa Nazaret yo llego a Villa Nazaret y me dedico a hacer el censo de gusanos hongos hormigas arañas ¿cuántos años necesitaría yo para contar todas las hormigas que hay en esta finca todos los hongos peligrosos todas las culebras todos los gusanos repugnantes lo que quiero decir yo creo que usted ya se imagina para donde voy yo puedo dedicar el resto de mi vida a contar hormigas escarabajos gusanos o sea todos esos animales que a la mayor parte de la gente no le gustan yo sé que hay unos seres humanos que se llaman entomólogos que tienen un interés y una fascinación por los insectos la mayor parte de nosotros no tenemos alma de entomólogo entonces yo puedo dedicar toda mi vida si mi vida va a ser de 60 de 70 de 80 o de 90 años yo puedo dedicar 90 años a revisar cuidadosamente cada planta hasta encontrar veo que esta también tiene un gusanito y apunto un gusano hoy encontré un gusano yo puedo dedicar toda mi vida a contar gusanos y arañas o puedo también dedicar toda mi vida a tomar las más bellas flores e inmortalizarlas en preciosas fotografías o sea que yo puedo dedicar toda mi vida o a los gusanos o a las flores yo puedo entregarle 50 años a los gusanos las hormigas y las sabandijas que encuentre por ahí o puedo dedicar 50 años a las flores los atardeceres las hojas preciosas y entonces tomemos dos personas a uno lo vamos a llamar Paco y al otro lo vamos a llamar Pepe y resulta que Paco lleva 40 años encontrando gusanos 40 años encontrando gusanos en todas partes tiene una práctica increíble ya sabe que piedra levantar ahí está el gusano lleva Paco lleva 40 años encontrando gusanos Pepe lleva 40 años extasiado por la belleza de los árboles las flores las hojas el cielo ahora entrevistemos a Paco y a Pepe entrevistamos a Paco que opinas del lugar internacionalmente conocido como Villa Nazaret Paco Paco dice gusanos 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 y gusanos y que piensa hacer usted el resto de su vida teniendo en cuenta que ya tiene 92 años seguiré buscando gusanos ahora entrevistamos a Pepe que opina usted del lugar internacionalmente conocido como Villa Nazaret es uno de los lugares más bellos que yo haya conocido y ahora preguntémonos cual de los dos es realista la respuesta es que de algún modo ambos son realistas yo puedo dedicar mi vida a buscar gusanos o puedo dedicar mi vida encontrar y agradecer las flores entonces hay personas que buscan gusanos pero no siguen el ejemplo de Paco buscando gusanos debajo de las piedras sino que las buscan los buscan porque son los gusanos los buscan en los corazones de los otros entonces hay gente que la envían por ejemplo le cambian de casa y llega a una nueva casa y saca su aparatico tiene un aparatico traído de Suiza que se llama un detector de gusanos y entonces con su detector de gusanos empieza pipi 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 ¿qué está haciendo con el pipi pipi pipi? detectando gusanos y por consiguiente ¿qué encontrará esa persona con su detector de gusanos importado directamente de Lucerna Suiza? encontrará gusanos y el día que se muera dirá puerca vida llena de gusanos y esa fue su vida esa fue su vida por eso hay que tener mucho cuidado con la palabra realismo mucho cuidado porque a veces sin que nos demos cuenta nos ha llegado de Suiza o de otro sitio nos ha llegado el detector de gusanos y entonces por eso hay personas que en todo ven lo negativo y el problema de este es decir le encuentran un problema a cualquier solución mientras tanto Pepe el de las flores trata de encontrarle una solución a cada problema entonces uno tiene que tener mucho cuidado con el realismo y cuando decimos que en Cristo hay un realismo absoluto tenemos que tener mucho cuidado con esa afirmación porque el realismo absoluto de Cristo no quiere decir que el se quede solo en las ratas muertas por supuesto que hay cosas muertas y Cristo sabe que hay cosas muertas pero no se queda ahí y tal vez el pasaje más bello que salió no hace mucho en la liturgia y que nos muestra este aspecto del corazón de Jesús Jesús alabado sea su nombre es el pasaje de la mujer adúltera observa la actitud de los que querían apedrear a la mujer es la actitud del aspaviento oh adúltera adúltera como quien dice hemos pillado un pez gordo gordo no solo eso adulterio en el acto mismo es decir tenemos el caso perfecto para nuestra morbosidad tenemos el caso perfecto para gozarnos reventando a piedra a la adúltera ese es el aspaviento ese es el homenaje al mal Cristo niega que ella haya pecado no de hecho le dice no peques más esa es toda la mención que hace Cristo del pecado de ella Cristo trata al pecado como una rata muerta la cual simplemente hay que sacar y botar a su propio sitio y se acabó ese es el modo correcto de confesarse ese es el mejor modo de confesarse saber que Cristo saca de mi lo que no soy yo lo que le está diciendo Cristo a esa mujer es tu no eres tu pecado tu cometiste adulterio saca eso de tu vida esa no eres tu yo quiero que florezcas tu es bellísimo Cristo o sea que el verdadero realismo el auténtico realismo es el que reconoce también lo que ve Pepe con sus atardeceres sus árboles sus tonos de verde y sus hermosas flores ese es ese es el verdadero realismo y así llegamos a un quinto punto nuestro quinto punto que va a sonar demasiado dulce después de todo lo que hemos dicho es una mirada enamorada una mirada simbólica una mirada enamorada vamos a tratar de explicar eso que queremos decir con esto de la mirada enamorada cuando una persona está enamorada todo le habla de su amado o de su amada veo una flor esta le gustaría a mi amada veo un atardecer que bueno que ella estuviera aquí eso es lo propio del enamorado una comida ay esto le gustaría fulano de tal eso es el amor el amor tiene una capacidad unitiva así como el pecado tiene una capacidad disociativa Cristo es el gran enamorado y por eso en Cristo hay una mirada unitiva asociativa una mirada simbólica Cristo detecta 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 las huellas del padre y las huellas del reino de Dios en todas partes un día en la pequeña aldea de Nazaret porque no era muy grande un día en la pequeña aldea de Nazaret se oyen unas exclamaciones de júbilo es una señora que desde la puerta de su casa hace escándalo pero es un escándalo de gozo y empieza a llamar a las vecinas y a las amigas porque hace escándalo la señora porque encontró la moneda una moneda ¿cuánto valía una moneda? una moneda podía valer muchísimo una moneda podía valer muchísimo sobre todo una moneda de plata una moneda de oro y para una persona de Nazaret una moneda de oro podía ser el futuro claro es que cuando uno oye una moneda uno no se imagina lo que es una moneda en aquel tiempo entonces esta señora y llama y tal vez María fue también a unirse a la alegría de aquella vecina que estaba barriendo y ella cuenta y vuelve y cuenta cuando una persona está contenta vuelve y cuenta lo mismo y vuelve y dice lo mismo lo mismo que cuando una persona está triste vuelve y cuenta y vuelve y cuenta lo mismo entonces la señora ya ha contado cuatro veces como se puso a barrer y a barrer y a barrer y al fin encontré la bendita moneda que se había metido en el último rincón y llega otra vecina y ella vuelve y empieza la historia para los aldeanos de Nazaret esa es una historia que se olvidará muy pronto Jesús que era un muchacho en esta ficción que les estoy presentando Jesús que era un muchacho en aquella época mira toda esa escena la alegría los ojos brillantes la sonrisa la expresión prácticamente la música que le sale de la boca a esa señora que encontró su moneda ¿con qué lo relaciona Jesús? con el reino de Dios con el Padre Celestial esa es una mirada enamorada esta mirada enamorada nos ayuda a complementar lo que hemos dicho del realismo positivo o sea que así como hay mucha rata muerta hay mucho pecado hay muchas señales del reino si usted me pregunta a mí que puede ser una pregunta muy interesante si usted me pregunta a mí ¿cuál de esas dos visiones parece que gana? es indudable la respuesta la visión positiva hay una parábola que lo dice expresamente bueno varias pero pero es que hay una que es indudable ¿cuál es? se encuentra únicamente en el Evangelio de Marcos ¿qué dice esa parábola que está únicamente en el Evangelio de Marcos? procure no equivocarse para no entristecerme el día por favor porque estar uno con un grupo de religiosas con esa cara de serias que ustedes tienen y ver que no saben cuál es la parábola que aparece solamente en el Evangelio de Marcos eso para mí es un dolor es una punzada en el corazón bueno para que no pasemos vergüenzas la parábola la parábola que se encuentra solamente en el Evangelio de Marcos es la parábola de la semilla que crece por sí sola siembra siembra el sembrador su semilla y se va a dormir y sin que él se dé cuenta por sí sola la semilla la tierra va produciendo la espiga y el fruto es decir que Cristo es realista con respecto a la maldad que hay en el mundo pero Cristo sabe que no hay un empate técnico me gusta esa expresión no hay un empate técnico entre el bien y el mal como para que se diga no sabemos al fin quien va a ganar para Cristo es claro el reino es de Dios Dios es el que reina punto por consiguiente no hay empate técnico la mirada de Cristo es la mirada enamorada y esa mirada enamorada le permite reconocer la llegada del reino por eso cuando aquella mujer encontró la moneda Cristo guardó en el tesoro de su corazón sagrado esa imagen y un día dijo el reino de Dios se parece a una señora que había perdido una moneda y barrió cuidadosamente la casa y encontró la moneda o sea que Cristo oígame esto tan lindo Cristo veía algo del rostro de papá Dios en esa mujer es decir en los ojos jubilosos de ella en su boca sonriente en todos los gestos que hacía Cristo veía a papá Dios esa mujer fue una imagen de papá Dios para Cristo y así era Cristo con todo Cristo veía la imagen de papá Dios en distintas cosas a veces las más sencillas por allá otra vecina de Nazaret estaba preparando la masa del pan Jesús era un niño pequeño curioso que no permanecía en casa porque nadie permanecía en casa tenga en cuenta que en esas casas de Nazaret no eran para vivir eran para cocinar comer tal vez y dormir ahí no se vivían esas casas eran casas muy pequeñas medio excavadas en la roca entonces donde vivía la gente en la calle y visitando y haciendo subiendo bajando los niños jugando los otros trabajando entonces Jesús va niño Jesús se le escapa la mamá va por allá a otra casa y ve a una señora que está mezclando y de repente la señora saca por allá de un potecito palabra muy importante en Colombia un potecito saca un poquito de algo y Jesús le pregunta que sacas ahí es la levadura le dice ella es la levadura la levadura para que no te lo voy a decir tú solo mira lo que yo estoy haciendo y la señora mezcla y mezcla y mezcla y Jesús ve que la levadura desaparece ahí en la masa y le pregunta a Jesús y donde quedó la levadura no seas impaciente niño le responde la señora no seas impaciente niño vuelve hoy por la tarde aquí voy a dejar esto vuelve hoy por la tarde puntualmente vuelve el niño Jesús por la tarde y encuentra que la masa está un poco más grande y dice le agregaste más masa no yo no la he tocado dice la señora yo no la he tocado y entonces te acuerdas que te hablé de la levadura eso es lo que hace la levadura si Jesús eso es lo que hace la levadura y si vuelves mañana verás de que tamaño está esto y Jesús guarda eso en su corazón esa es la mirada enamorada guarda eso en su corazón y después Jesús un día le dice a la gente el reino de Dios se parece a tres partes de harina que una mujer mezcla con levadura Jesús había visto el reino de Dios creciendo en las manos de esa buena mujer que movía la masa y que mezclaba del potecito la levadura y en la cabeza de nuestro señor Jesucristo él pensaba esa levadura soy yo esa levadura es la palabra esa levadura es como el reino de Dios esa es la mirada enamorada así mira a Cristo por supuesto cuando una persona está viendo al padre celestial en un poquito de levadura y está viendo el padre celestial en los gritos de una señora que encontró su moneda Cristo vivía sumergido en el padre y ahora te hago yo la pregunta obvia ¿será que puede ser mediocre un corazón que vive así? ¿un corazón que vive así rodeado de ese amor y de ese fuego? ¿por qué Cristo contaba sus parábolas? porque Cristo quería que sus oyentes que somos que somos nosotros que sus oyentes aprendiéramos a ver el mundo así que aún en los acontecimientos complicados como un juez que no le quiere hacer justicia a otra señora aún en los acontecimientos complicados veamos la presencia de Dios ha habido otros santos que tienen eso a mí me parece que el santo que tiene pues así como que se ha conocido desarrollado ese don yo creo que es Francisco de Asís qué mirada de poeta qué mirada de enamorado la de Francisco vale la pena que tengamos eso presente porque nuestra vida se vuelve demasiado plana demasiado opaca demasiado gris demasiado triste si nos falta la mirada enamorada hoy es un buen día para pedirle al Señor que nos conceda la mirada enamorada gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como es que nos hiciste ahora y siempre por todos los siglos de los siglos sanados que nos hiciste conmigo